Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre, que ya empieza. Carne, pescado, verdura. ¡Robin Foam! ¡Que viva Rusia! ¡Todos a una! ¡Sigue el ritmo, centollo! ¡Robin Foam! ¡Esto es el rollo! ¡Robin Foam! No es una virba y nada esto, os lo juro. Habéis oído hablar de la leyenda de los calamares gigantes. ¿Realidad o mito? Gran dilema, ¿hay que pelar o no hay que pelar el tomate? Ya podríamos tener todos los problemas de la vida de ese calibre. Qué preocupación tan chorre, qué discusiones también tan divertidas, lo de si hay que pelar o no hay que pelar el tomate. Bueno, pues según humor. Yo hay veces que llego a casa tan cansado, pues creo que lo tomate. Hoy hemos estado comentando con unos amigos el día que preparaste los asados estos, el corderito, que preparaste en tu casa. Oye, muy rico, pero cuidado. Tienes que esperar tu poco. Yo la verdad es que estuve 15 días que no podía ni moverme, ni moverme. Ojo, yo en alguna ocasión ya lo he confesado. Ay, pero la ensalada mixta lo que más me gusta es el huevo cocido. Llega la ensalada mixta a la mesa, hago así como la típica prospección de la mesa, a ver si hay algún así como despistado. Uno con la cerveza, el otro con el agua, el otro camarero, camarero. Y echando leche, lo que hago es coger el tenedor y atacar al huevo duro, porque me parece una auténtica delicia el huevo duro. Voy a por ti, chaval, me encanta. Machamiento de ajo, uno. Te tenía echado el ojo hace bastante tiempo, forastero. Y ahora voy a por el otro. Este es duro. Este es de Oklahoma City. O la menta también, la ensalada de tomate. O de qué fragante es y qué elegante. Tiene uno la sensación de que está como en los jardines de Yves Saint Laurent, así como en Marruecos. Así es una cosa como muy fina y muy delicada. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food. Aquí estamos encantados, dándole un coletazo a los últimos tomates del verano. Tenemos la suerte de que por aquí en el norte los tomates maduran justo al final. Y cuando ya todo el mundo se los ha comido y están todos como con las gabardinas y las bufandas, aquí disfrutamos de los últimos tomatillos. Vamos a hacer una especie como de ensalada muy sabrosa que hemos titulado como ensalada gazpachada. Porque la historia es que esto parece una especie como de gazpacho, como de ajo blanco, un tinglao así. Así que lo que hacemos es en el fondo de un lebrillo vamos a añadir, bueno, de un lebrillo, que no tenga un lebrillo, claro, el lebrillo no tiene más que Sancho Panza, Don Quijote y el señor Caruso. Pero bueno, si no tenéis un lebrillo lo que podéis hacer es hacerlo en el fondo de un bol con el pilón de un mortero o alguna historia de estas. Vamos a añadir sal y se trata de hacer una especie como de mejunje, un mejunje así como campesino. Y por eso es muy útil el lebrillo que me he traído de Andalucía. ¿Cuántos de nosotras pasamos mucho rato en Andalucía? Y cómo nos gusta, cómo nos gusta la alpargata, cómo nos gusta pasear en bañador, cómo nos gusta el gazpachito, el jamoncito, la manzanilla, las cordobesas, todo ese tipo de cosas. Y fijaros, se trata de hacer una preparación como muy mediterránea, perdón, muy como sureña. Pazco el gallo o Claudio últimamente, digo, perro, digo gato, estoy como tartamudeando porque estoy como nervioso y como emocionado del reencuentro. Bueno, ya habéis visto que el ajo está bien majado. Lo que vamos a hacer es añadir unos picos. Qué vicio es el pico, o la regaña o todas estas cosas, ¿no? Que tiene un origen muy divertido porque estos son los bizcochos de barco de toda la vida. Había que llevar pan a alta mar y los marineros lo que llevaban es este tipo de panes secos. Bizcocho de mar, bizcocho de marinero se le llama también. Y en este caso, afortunadamente, los picos y las regañas son cosas que han subido también. Han subido, digo, desde el sur hasta el resto de la península, hasta el norte. Y aquí es muy habitual encontrar en cualquier tienda de ultramarinos unos buenos picos. Además, vamos a añadir también un poquito de vinagre de Jerez, que es uno de nuestros grandes vinagres. El vinagre de Jerez es un elixir increíble. Me encanta el vinagre de Jerez. Vamos a añadir también un golpe de pimienta. Fijaros que mejor que estamos haciendo, ¿eh? Vamos a añadir un chorrete primero de aceite de oliva virgen. Ahí, está como tímido el aceite, ¿vale? Normal. Ve que lo coge con las garras y se pone nervioso. Y empezamos a hacer aquí, pues una especie como de machaque. Además, tengo huevos duros. Gran dilema, ¿eh? La gente se hace la picha un lío con lo de cocer huevos. Y es muy sencillo, agua fría, mucha sal, tampoco sin pasarse, pero un puñado generoso de sal, porque cuanto más sal añadamos al huevo, más fácil los pelaremos más tarde. Así que es importante, como os digo, colocar los huevos en la cazuela sin golpearlos, ¿eh? Para que luego no se resquebrajen. Cubrirlos de agua, añadir un buen puñado de sal, arrimar a fuego suave, que no sea un borbotón muy, muy potente, y en el momento en el que arranca el hervor, contar unos nueve minutos. Antes era diez, pero bueno, yo creo que nueve, suficiente. Una vez que pasan los nueve minutos de cocción, se escurren bien del agua, se dejan enfriar y se pelan. En este caso, fijaros que me junja delicioso, ¿eh? Voy a añadir un chorrete más de aceite de oliva virgen. Y os digo que en este caso... ¡Ay, qué lluvia dorada, eh! Maravillosa, me encanta. Y digo que en este caso lo que vamos a hacer es utilizar... Las yemas. Las claras también, ¿eh? Las utilizaremos, ¿eh? Al que no le gusten las claras, pues que no las use, pero no estamos como para andar desperdiciando las claras, ¿eh? A mí me encantan las claras. De hecho, jo, yo en alguna ocasión ya lo he confesado. ¡Ay! Pero la ensalada mixta, lo que más me gusta es el huevo cocido. O sea, llega la ensalada mixta a la mesa, hago así como la típica prospección de la mesa, a ver si hay algún así como despistado, uno con la cerveza, el otro con el agua, el otro camarero, camarero, y echando leches, lo que hago es coger el tenedor y atacar al huevo duro, porque me parece una auténtica delicia el huevo duro. Y en este caso, fijaros, vamos a utilizar las yemas que se integran aquí en esta papilla maravillosa. Y también vamos a añadir las claras, pero un poco más tarde, troceadas. Fijaros qué magma, ¿eh? Vamos a añadir un poquito más de vinagre de jerez, que esto va pidiendo que vayamos añadiendo ingredientes conforme vamos confeccionando estas chicas y como de majao. Por otro lado, tenemos los tomates. Gran dilema, ¿eh? ¿Hay que pelar o no hay que pelar el tomate? Ya podríamos tener todos los problemas de la vida de ese calibre, ¿eh? Qué preocupación tan chorre, qué discusiones también tan divertidas, ¿no? Lo de si hay que pelar o no hay que pelar el tomate. Bueno, pues según humor. Yo hay veces que llego a casa tan cansado, pues quiero pelar el tomate. En este caso, no lo voy a pelar. Así que lo que hacemos es cortar el tomate en gajos. Es que depende, como dice mi madre, según humor, que es una frase muy de nuestra casa. ¿Te apetece algo? Pues según humor, ya veremos. Y como veis, el otro, pues según humor lo voy a pelar. Que no es ninguna chorrada tampoco, ¿veis? Este gesto es un gesto... Joder, pues también muy interesante. Hay mucha gente que no pela el tomate y que de repente le pelas un día el tomate y se come la ensalada y dice, ostras, ¿qué tiene esta ensalada? Bueno, pues que el tomate no tiene piel. Que los médicos que están viendo en broma dirán, joder, pues este con la piel se está llevando a todos los nutrientes, los polifenoles y las moléculas intrínsecas a la naturaleza del tomate. Digo, ya, pero bueno, tampoco pasa nada. A la mañana nos tomamos el zumo de naranja con todas sus vitaminas y porque quitemos la piel al tomate, pues tampoco va a pasar nada. Entonces, la historia es que ya en este punto, como veis, voy a añadir un chorrete más de aceite de oliva sin dejar ya de remover, porque esto es una especie como de pozo sin fondo. Podemos estar añadiendo aceite de oliva hasta mañana a la mañana. Entonces, ya en este punto que tenemos hoy un barrillo maravilloso, fijaros, ¿eh? Lo que hacemos es colocar los tomates así como atontados en el fondo del lebrillo este que nos hemos traído del sur. Terminamos de cortar el tomate en gajos. Este verano hemos comido tomate, yo he comido mucho tomate este verano. Ha empezado tarde la temporada, por lo menos en mi zona, porque esto también va en función de donde viváis, de si es tomate de túnel o es tomate de mata que no ha tenido plástico encima, en fin, hay como muchas, hay muchas, muchas esculas con esto del tomate, pero yo he empezado a comer este verano mucho tomate y tarde, como os digo. Vamos a añadirle una punta de pimiento verde, que lo que hacemos es abrirlo en dos. Habrá gente que se extrañará pimiento verde en la ensalada, pues sí, a mí me encanta el pimiento verde en la ensalada. Este verano también ha habido mucha guindilla fresca, las guindillas frescas, esas mismas que encurtimos y que metemos en vinagre, esas guindillas frescas metidas en la ensalada también son una golosina. Y fijaros, las puntitas, con un cuchillo muy afilado, lo que hacemos es sacar unas tiras muy, muy finas, claro, lo de siempre. No me gusta el pimiento verde en la ensalada, claro, lo que no me gusta es encontrarme esto en la ensalada. Si te encuentras este pedrusco de pimiento verde, pues es desagradable. Pero, armas de cántaro, si lo cortamos así finito, como en tiritas muy finitas y delicadas, morderemos el pimiento verde y será muchísimo más sutil y de esa manera comerás pimiento verde pero como más elegantemente. Esas son las claves de la historieta, ¿eh? Lo mismo con la cebolleta, yo creo que con esto ya es suficiente, que me pongo aquí nervioso y empiezo a añadir, digo nervioso de que me pongo a añadir cosas y me vuelvo loco. Fijaros, pimientos verdes también por encima de los tomates y lo mismo con la cebolleta. Vamos a coger la cebolleta, vamos a quitarle este tallo que tiene atrás, que tiene una especie como de callo que sujeta todas las hojas de la cebolleta y conviene quitar las dos, la primera o la segunda capa exterior que suele ser como más tosca y lo mismo, coger el cuchillo y cortarlo en tiras muy muy finitas. Lo mismo, no me gusta la cebolleta en la ensalada, claro, si te encuentras una coscorra de cebolleta del tamaño de la Torre Eiffel pues es normal que no te guste, pero si lo cortas así finito, elegantemente, en tiras que se sueltan como si fueran plumas, pues a todo el mundo le gusta la cebolleta en la ensalada. Fijaros, ¿eh? Y un segundito porque voy a añadir también el huevo, ¿eh? Aquí empieza a haber un magma delicioso y fijaros que ensalado nos estamos currando, ¿eh? El que no quede aquí el huevo que no lo añada, pero claro, ¿qué vas a hacer con este huevo? No lo vas a tirar. Así que lo que hacemos es también colocar aquí el huevo. Vaya pintón, ¿eh? Muy sencillo, da gusto, ¿eh? Da gusto que en esta época del año ya que nos han cambiado la hora y todas estas historias o estamos a punto de que nos la cambien porque yo ya como no tengo el huevo no sé si hemos cambiado o no hemos cambiado, no tengo ni idea. Pero digo que da gusto todavía sentir estos coletazos del verano. Clara de huevo, limpieza de manos y fijaros, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué pobreza! Le voy a dar unas vueltas a esto porque todavía no hemos terminado, ¿eh? ¿Veis que tengo encima de la mesa todavía tomates y tengo un poco de hierbabuena o de menta como queréis llamarlo. La menta también en la ensalada de tomate o de qué fragante es y qué elegante. Tiene uno la sensación de que está como en los jardines de Yves Saint Laurent así como en Marruecos o así. Es una cosa como muy fina y muy delicada. ¿Veis? Lo que hacemos es menear esto. Muchas veces cuando cocinamos solamente por el olfato metes la nariz en un bol y te das cuenta de que faltan ingredientes. La sal es complicada. No sé que sea rappel y tengas como adivinación de ultrasonido no te das cuenta pero aquí metes la napia y te das cuenta de que falta vinagre de sidra. Vamos a añadir ese chorrete de vinagre de sidra perdón de Jerez que me estoy aquí como de Jerez que estamos hablando de Andalucía qué cosas pero bueno uno de sidra también funcionaría muy bien aquí dentro y atención mensaje impresionante ¿habéis oído? Mensaje mensaje como telefónico a ver joder qué cosas de conocimiento de huella dactilar para que se active impresionante Hola David aquí estamos en el teatro hemos terminado ahora mismo hoy hemos estado comentando con unos amigos el día que preparaste los asados estos el corderito que preparaste en tu casa oye muy rico pero cuidado tienes que esperarte un poco yo la verdad que estuve 15 días que no podía ni moverme ni moverme estaban ricos pero yo creo que lo puedes superar te voy a proponer una cosa porque yo sé que tiene mucha mano para el pescadillo para los cefalópodos quiero que prepares unos calamares pero como tú veas que te pides yo cuando ves un animal que te mira al ojo y le dices este papá ha guisado este papá ha rebozado trabájatelo bien prepara un buen guiso lo que tú veas y vamos a quedar muy pronto para probar esos calamares que seguro que me acordas porque eres un artista en la cocina un artista del fogón un abrazo muy grande hasta pronto y a por eso es calamares no aflojes nada venga está la copa bien Leo Harlen vas a flipar en colorines unos calamares te voy a hacer unos calamares estufos que vas a flipar en colores chaval auténtico fenómeno Leo me lo encuentro desde hace ya muchos años porque estuvo también aquí en ETV hace un tiempo cocinando con nosotros y luego en el transcurso de los últimos años me lo he encontrado pues en muchos platos de tele con Buenafuente me lo he encontrado en Saraus siempre que tenía una actuación he ido a verle y es verdad que este verano pues nos hemos enamorado ahora somos como novios Leo Harlen y yo porque tuvimos la suerte de que pasó unos días en verano en Ondarribi en el hotel de Diego y disfrutó bueno pues de nuestra gastronomía de nuestras playas todas estas cosas y también disfrutó de la tercera el tercer memorial burdunchi que hacemos en el jardín de Casa Curlinca desde hace ya tres años este año ha faltado Tati ha faltado Miguel ha faltado Mateo ha faltado mi prima Marga que no estaba ha faltado mi tía Mari Carmen y mi tío Luis pero el resto ahí estábamos todos puntuales alrededor de seis pedazos de corderos que se caga la culebra con música otros años hemos puesto música en directo pero este año hay alrededor de mi madre que es la anfitriona de la casa ahí teníamos disc jockey como con música cerveza cubiteras vino a troche y moche vinieron José Mari y Toñete con un jamón desde Sevilla bueno montamos un festival increíble y ahí estuvo Leo y su chica y nos lo pasamos de maravilla de eso se trata de gozar y de disfrutar y en este caso lo que vamos a hacer es seguir disfrutando con esta pedazo de ensalada el año que viene cuarto memorial burdunchi haremos bueno yo sigo en mi historia de añade más y esto me está pidiendo añadir pues algún pico más por encima como crujiente y luego aprovechando estos tomatillos estos tomatillos que son tomates cerezas súper sabrosos que todavía están calientes porque están recién sacados de la mata no han pasado ni por la nevera muchas veces os suelo decir que estos tomates como mejor están es enteros porque los metes en la boca que caben en la boca y estallan como si fuera un bombón pero bueno tampoco se trata de ser tan tiquismiquis y lo que hacemos es con todo ese fondo macerado con las yemas con la salsorra y con los grajos grandes de tomate tenemos ahí un fondo súper delicioso con el pimiento verde con la cebolleta con todo el vinagre de Jerez y encima justo antes de terminar la ensalada y de llevarla a la mesa lo que hacemos es desperdigar estos tomates que se quedan así naturales sin mezclarse con el resto del barrillo y esto es súper sabroso y una vez que tenemos ya encima como esa especie como de estrato ese estrato como macerado y ese estrato como más fresco como puede ser de otra manera vamos a meterle a esto un golpe de pimienta vamos a añadirle la sal que le corresponde a estos tomates crudos acordaros que conforme vamos añadiendo cosas a las cazulas o a las ensaladeras necesitan de su sazón lo que había en el fondo tenía su sazón y este tomate también necesita de su sazón y poco más chorrete de aceite de oliva virgen y luego unas mentas que tenía en la nevera que están un poco como la bichula tocando un poco la guitarra menta o hierbabuena o como queráis llamarla pero la historia es que probéis esa mezcla de la menta o de la hierbabuena con el tomate porque siempre lo casamos con el ajo y el perejil o con la albahaca pero el tomate con menta o con hierbabuena también flipas en colores como os queráis ¿habéis visto? aquí metes el oído y se oye cantar a Estrella Morente se le oye cantar a Camarón de la Isla a Kiko Veneno que grande Kiko Veneno en este verano ¿cuánto he escuchado el disco ese de Echate un Cantecito? que tiene ya 25 años y que pedazo de disco chaval increíble está llorando hasta Boabdil el de Granada joder todo todo que poesía y en esta ensalada joder Leo Harler aquí tienes tu receta calamares estofados o choupas como le llamaba a este plato en mi abuela Esperanza que no sé si he hecho una vez en la tele pero me temo que no así que por primera vez para ti esta receta y para todos los que estéis en casa una manera distinta de guisar la sepia o en este caso de guisar los calamares mi abuela lo hacía con choupas y la choupa en Galicia es una especie como de sepia de sepieta pero con calamares queda estupendísimo así que en el fondo de una cazuela con aceite de oliva lo que hacemos es arrancarnos con un sofrito de cebolleta y pimiento verde vaya monólogos tiene Leo Harlen de echarse risas y sobre todo relacionados con la cocina me contaba que uno de esos clásicos es ese que se ríe que se descojona a mandíbula batiente de la alta cocina y de los restantes modernetas que muchísima gente se sabe ya de memoria lo de las cañas esas como entrando en el restante como tipo japonés y todas estas cosas y la verdad que te mereces un recetón como este Leo pimiento verde también en el fondo vamos a añadir chorretillo de aceite de oliva sin exagerar pero un poquillo de aceite de oliva virgen vamos a sazonar ligeramente nuestro fondo de sofrito le vamos a añadir un golpe de pimienta y además este guiso fundamental también lleva patatas mi abuela era gallega vida complicada también la de mi abuela por parte de padre hablaremos de mi abuela en algún otro programa vidas intensas vidas complicadas joder y gran cocinera hacía unas orejas que es una especie como de frito de semana santa una especie de galleta que se freía en la sartén que coge forma como de oreja con azúcar hacía unos chicharros unos verdeles también en escabeche súper sabrosos riquísimos estofaba como nadie hacía una empanada maravillosa y luego sobre todo como suele decir Martín era una transportista de felicidad sin saber pero de todos esos paquetones que nos traía a casa cuando venía de la Coruña porque vivían ahí en la Coruña y cuando venían a casa cargados de pues de golosinas todo de régimen todo adelgazante os podéis imaginar cómo vendrían cómo sería el maletero de mis abuelos cuando llegaban de viaje de Galicia ¡pua! abrían el maletero y todo como la grasa saliendo por el capó ahí todos los chorizacos todas las empanadas unos quesos de tetía descomunales más grandes que la teta de Mónica Bellucci o sea una cosa como exagerada bueno vamos a añadir también en el fondo de este sofrito que lleva piano piano unos dientes de ajo machados si queréis directamente sobre la tabla los macháis con un cuchillo y si no con un machacador de estos que es bastante más fácil gran artilugio el machacador de ajos mucha gente solamente se queda con el ajo que sale pero yo me quedo también con el que se queda adentro ese ajo que se queda adentro también tiene que aparecer en el fondo de la cazuela nada de que se quede metido en el artilugio vamos a añadir también un poco de picante que mi abuela no añadía en las chupas en los calamares guisaos pero yo como os podéis imaginar si añado así que cogemos una punta de picante bueno mejor dos puntas de picante habéis visto este picante ruge habéis visto el interior del chile rojo este esas pepitas y todas esas membranas blancas eso es el demonio vestido de pimiento si queréis que el chile pique menos lo que tenéis que hacer es abrirlo quitarle esas membranas blancas y eliminarle esas pepitas y será más suave pero a mí me gusta que esto tenga ardor que tenga potencia viento en popa toda vela con un sofrito como veis vamos a arrancarnos también con unas patatas unas patatas fritas no sé si es patata frita lo pobre o no sé cómo se llama esto pero más o menos patata como de un centímetro de grosor no me la cortéis muy fina y tampoco me la cortéis demasiado gruesa la actitud es esta ya veis patata poder ser de buena calidad también mucha gente se hace la picha un lío con las patatas ¿qué patata tengo que comprar? los fabricantes nos lo ponen bastante fácil normalmente en las bolsas patata para freír o patata para guisar que suele ser como una clasificación muy genérica tener en cuenta que si es para hacer patata frita nos interesa patata vieja eso es importante que lo tengáis en cuenta tampoco esa que le salen todos los germinaos y que brota la planta y todas estas cosas pero patata vieja patata del año pasado esa patata es la que mejor fríe y la que más curruscada queda y si es para guisar bueno pues patatas que tengan al final mayor contenido en fécula y patata que se resquebraje muchísimo más y que suelte todo el almidón en la cazuela en la olla así que esta es un poco una patata a caballo entre una y otra tener en cuenta que yo lo que quiero es freírla porque luego cuando el guisar esté terminado lo que haré será añadir esta patata frita en toda la salsorra que va a soltar este guisar y lo que quiero es que esté frita pero que le entre el jugo dentro así que quede como entreguisada y frita es una historia como muy misteriosa pero muy interesante vamos a la fregadera sin perder de vista el sofrito importante que no perdamos de vista el sofrito ahí viento en popa binomio binomio indisoluble el del pimiento verde y el de la cebolla para un guiso de calamares porque también es la base junto con el tomate de la salsa de los chipirones en su tinta esa puntita del pimiento verde en la salsa de los calamares es muy interesante vamos a darle una vuelta para eliminar el almidón para que se nos frían bien esto también cuando hacemos patatas fritas os lo he contado ya muchísimas veces es importante que lo hagáis si tenéis tiempo si no tenéis tiempo no lo hagáis que se van a freír igual pero si le quitáis el almidón las escurrís bien y las secáis con un trapo y las freís triunfáis fijo ¿veis? todo el agua está turbia y lo que interesa es que todo ese almidón se vaya con el agua de esta manera lo que tenemos son las patatas limpias bien limpias de todo ese almidón las pasamos a un trapo que tampoco es necesario directamente lo podríamos hacer en la sartén tener en cuenta que yo voy a añadir el aceite de oliva en frío a la sartén pero os digo que si tenéis el aceite caliente y cometéis la imprudencia de añadir la patata húmeda al aceite caliente bueno pues accidente así que ya por costumbre a pesar de que yo las voy a añadir en frío y no hace falta que las sequemos yo tengo por costumbre secarlas así que una vez que están bien secas lo que hacemos es añadirlas a una sartén sin chorradas así vamos a añadir también un par de ajos machados esto me encanta hacer voy a por ti chaval me encanta machamiento de ajo uno te tenía echado el ojo hace bastante tiempo forastero y ahora voy a por el otro este es duro este es de Oklahoma City ahí está los ajos al fondo de la sartén y vamos a añadir el aceite de oliva directamente sobre las patatas yo añado aceite nuevo porque estoy de estreno todavía tengo el aceite vacío llevo pocos días cocinando pero esto tener en cuenta que si freís en casa filetes empanados tener en cuenta que si habéis hecho una tortilla de patata hace unos días ese aceite de freír la patata o la cebollita de una tortilla de patata todo eso sabéis que se cuela se recicla y se mete en este tipo de aceiteras así que no freáis con aceite nuevo a no ser que no tengáis la aceitera llena de buen aceite de oliva lo ponemos a fuego suave y vamos a dejar que esto vaya chup chup que más o menos esté unos 5 o 10 minutos así a fuego muy suave conforme vaya avanzando la cocción de la patata vamos subiendo la lumbre para que al final consigamos hacer pues unas patatas fritas de toda la vida no las hemos sazonado como habéis visto porque continuaremos con la cocción aquí sigue nuestro sofrito y vamos a dejar que esto se vaya pochando un ratito es la clave que coja su esencia esto es como esto es como meter a los Rolling Stones dentro de un camerino con botellas de vodka de tal y toda esta historia les cierras la puerta y les dejas ahí que anden un poco a su antojo a su lío aunque ahora los Rolling Stones igual les metes en un camerino con botellas de vodka y se quejan y quieren zumo naranja y todo como té y como extractos naturales y todas estas historias que están mayores pero siguen estando combativos los tíos mirad 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 joder la guindilla el chile joder que movida el Nacho Vidal en las pelis de cuatro rombos tiene siempre el Mete y Saca ahí en nuestros programas el Mete y Saca es esto fijaros que Mete y Saca tengo aquí flipan colores chaval patatas fritas habéis visto bien curruscadas que tampoco queden muy secas hay muchas escuelas esto es un rollo de escuelas todo el rato hay muchas escuelas de la patata frita hay gente que le gusta blanca la patata frita a mi me encanta súper churruscada y me encanta que se quede el corazón hasta churruscado hombre tampoco que quede como tiesa tipo pata palo pero que quede pues eso muy 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 curruscante en este caso como no es una patata frita para comer frita sino que es para meter en un estofado está cras cras pero tiene el corazón un poco blando así que habéis visto que escurrimos bien las patatas seguimos ahí con el sofrito viento en popa toda vela los ajos estos también son magma supremo fijaros por favor que entre aquí la cámara mirad mirad chaval como burbujea el ajo pulpa deliciosa el origen de la humanidad el ajo este así como confitado auténtica maravilla y por fin tenemos aceite reciclado vamos a coger la aceitera esta maravillosa vamos a intentar no hacer estropicio grande esto se suele hacer en la fregadera para no montar el cristo vamos a ver si somos capaces de que no caiga el aceite en la encimera bastante bien bastante bien ahí con alegría determinación decisión bien este aceite lo iremos utilizando para cocinar y vamos a dejar un poco en la sartén porque este poco en la sartén nos va a valer para ir salteando el chipirón así que dejamos esto al fuego vamos a darle lumbre atendemos a nuestro sofrito maravilloso que aquí está a fuego pausado habéis visto que va calamerizando va el rollo bien y aquí lo que tengo es bueno pues calamares que habéis visto que los he troceado en pedazos bastante hermosos sobra decir que en esta tierra prácticamente todo el mundo sabe limpiar chipirones yo lo he hecho en infinidad de ocasiones y me habéis visto algo fundamental es que le dejemos esta piel maravillosa habéis visto esta piel que hace unos minutos estaba centellando porque son beguiandins que estaban vivos y esta piel es importante mantenerla en el momento en el que nos encontramos con estas especies de lengüetas estas lengüetas es una lengüeta interior empezamos ya a trocear esto en cachos bastante hermosos habéis visto que son pedazos muy grandes los tentáculos lo mismo cortamos estas extremidades abrimos el tentáculo y como son tentáculos bastante hermosos lo que vamos a hacer es separarlos sin más esto luego guisa merma bastante nos encontramos con todos estos tentáculos y se forma pues eso una cazuela bastante interesante muy 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 sabrosa cuanto más grande cortes el calamar tened en cuenta que esto merma bastante más o menos en un 50% de merma por cacho o sea que si partís esto imaginaos que si partís esto en pedazos muy pequeños luego cuando lo guiséis va a quedar super minúsculo que también queda bien porque quedará como de bocado quedará como de cucharada pero mi abuela lo hacía en pedazos grandes porque tiene muchísima merma así que como habéis visto cogemos el super cuerpo del beguiandio calamar y esta es la actitud cachos hermosos más o menos esto en tres alguno dirá joder que bestialidad bueno pues es lo que hay si lo queréis más chiquichu como veis como os lo he explicado lo hacéis que es un poco también la misma teoría que los callos cuando guisas callos de ternera también tienes que plantearte que merma mucho y hace falta cortar el callo en pedazo bastante hermoso para que cuando guise consigamos ese punto ese tamaño perfecto aunque hay gente que guisa también los callos chiquitines me estoy recordando de un año Fernández de Retana que es un grande de Clarete de Vitoria que le mando un saludo que es gente muy muy grande que también hace unos callos que son como muy chiquititos que es su estilo y es curioso porque dentro de una cucharada caben como 7 o 8 pedazos en cachitos así chiquitines y es un poco la pues la clave de la historia que muchos padres tienen la iglesia y cada uno hace lo que puede este pide dos cachos este pide dos también quedaros con la copla habéis visto y este también pide pide dos yo creo vamos a quitar esto de aquí vamos a acercarnos el brandy o armañaga a la sartén y lo que vamos a hacer es saltear estos cuerpos de chipirones en la misma sartén en la que hemos frito las patatas aprovechando de esta manera la sartén y el aceite de oliva que hemos utilizado para freír esas patatillas que están ahí encima de la mesa que si no tuviera que hablar ahora mismo me habría comido por lo menos dos o tres patatas seguro está bien eso de picotear conforme uno va cocinando ir añadiendo ir echando mano a la bandeja cogiendo ese ajito cogiendo la patatita bebiendo una cervecita toda esta historia bueno ahora continúo digo en este fondo que se está caramelizando interesantemente vamos a añadir un chorrete de vino blanco es una manera interesante de amansar los sofritos cuando se nos va un poco de madre que no es el caso añadir un poquito de agua o un poquito de vino blanco vamos a subir aquí la intensidad de calor ahí y de a pocos lo que vamos a hacer es ir salteando los chipirones si el primer golpe es con la piel hacia abajo muchísimo mejor porque esa piel caramelizada veis en vez de colocarlos con el blanco hacia abajo es mejor colocar con la piel hacia abajo porque si caramelizado primero es lo que le va a dar muchísimo sabor a la cazuela tener en cuenta que las chaupas o los calamares guisaos sueltan muchísimo jugo en la sartén merman mucho y se forma una especie como de salsa caramelizada marrón del propio jugo de los calamares que es una delicia es un lujo tener acceso a beguiandis o a calamares que centellan que están recién sacados del agua y una manera de distinguir si un calamares es de buena calidad o no suele ser eso lógicamente que tenga piel que no esté magullado que esté intacta la piel si centellan muchísimo mejor y el calamar cuanto más viejo es más tiende como a un color como rosa y sobre todo huele bastante tú arrimas la nariz a un calamar en un mostrador y si te sube un olor así no te voy a decir como a amoníaco pero si huele así como un poco ácido y tal negocio negocio complicado lo mismo que los percebes y todas estas historias ¿cómo sabes que un percebe es bueno? pues oliéndolo por mucho que lo veas ahí si no lo hueles no tienes ni idea acercas el morro y si sale igual que con el calamar un olor así como a océano como a mar esa es la actitud fijaros vamos dando la vuelta al calamar cuanto más grandes son más cocción necesitarán estos son bastante grandes como los que cocinaba mi abuela un poco de sal chorrete de generoso de brandy o de coñac ahí ¿qué hace este brandy? ¿qué hace este coñac? disolver ese fondo de la proteína como diría el cocinero así milindroso que deja el calamar en el fondo de la sartén ese brandy o ese coñac lo que hace es disolver esa especie como de resto y lo convierte en una especie de salsilla deliciosa esto lo que hacemos es de a pocos ir añadiendolo a la cebolla al fondo y aquí vuelta a empezar vamos a añadir aquí un poquito más de aceite de oliva si queremos crudo o si queremos de la aceitera y seguimos con la misma historia que es añadiendo los calamares de a pocos para que cojan buen color huele a verano que flipas aquí ahora mismo vamos atendiendo la cazuela vamos atendiendo la cazuela fijaros que emoción fijaros que fondo hay aquí esto es un programa de cocina verdadero aquí las cosas se nos agarran al fondo de la cazuela y se estofa porque somos cocodrilos de lo cotidiano nos encanta morder el barrillo y nos encanta transmitiros toda esta felicidad fijaros como se va agarrando esto no tengáis ningún inconveniente como os he dicho antes de chanchos de vino blanco taca o de agua me da igual aquí lo que hacemos es un poco de sal una vuelta golpe de brandy ¿habéis visto? joder y para adentro vamos a seguir este proceso hasta que terminemos el calamar y lógicamente como esto es un guiso marinero también necesitamos el concurso del perejil ¿habéis visto que magma supremo? ¡qué gozada! última saltenada vamos a darle alegría al perejil como os digo la tabla vamos a coger un poco de perejil tampoco demasiado con esto va a ser suficiente para que el perejil quede bien picado hay una técnica que es una chorrada pero que es interesante que es hacer como un canutillo como si estuviéramos haciendo aquí un cigarrito de liar que desde el comienzo lo hagamos como prito como bien cargado si lo apretamos bien y hacemos un canutillo intenso la picada será más fina y no hará falta hacer muchas pasadas al perejil vais a verlo en un segundo sal voy a ir apagando el fuego ya que pureza ahora mismo sale aquí un olor como a tías en bikini como a tíos con la tanga así como de lao como a bronceador ese de coco huele como a chiringuito huele como a críos ahí por el fondo de la playa como con los balones jugando así como con la portería con los jarsis puestos en el suelo huele como a moto pasando a toda leche porque estamos como en verano huele a yo que sé a bocata así de a media tarde después de echarse una siesta larga huele a verano habéis visto chorrete de armañac o de brandy lo que queráis vamos a meter esto en el fondo y fijaros estos jugos desglasados para aprovecharlos esto no se tira lo que hacemos es añadir aquí agua y recuperar todo eso que está en la sartén ahí fijaros lo añadimos aquí en el fondo que pureza chorrete de vino blanco que he ido añadiendo en el transcurso de la confección del sofrito habéis visto que he ido añadiendo vino blanco pero voy a añadir un chorrete más de vino blanco que en vez de añadirlo de golpe en la recta pone un vaso como estáis viendo pero bueno ese vaso lo he ido añadiendo conforme he ido cocinando vamos a añadir también un poquito de sal no mucha he ido añadiendo también sal al sofrito y conforme he ido añadiendo el chipirón salteo también tenía su sal pero este último golpe de chipirón no le he puesto la sal y listo no hace falta que añadís aquí mucha agua tener en cuenta que el calamar o la sepia o la choupa como decía mi abuela suelta muchísimo jugo así que lo que tenemos que hacer es colocarle esto una tapa que la tengo ahí detrás le colocaré la tapa y a fuego muy suave tenemos que dejar que esto guise aproximadamente unos 50 minutos una hora pero porque este calamar es grueso si es calamar más pequeño con 20, 25, 30 minutos sería suficiente tenemos esto ya resuelto Leo Harlem ¿has visto? estás flipando cómo hemos sacado los jugos al calamar qué olor rustido había en la sartén tenemos nuestras patáticas que en un segundo vamos a incorporar y como os he dicho una de las claves para picar perejil es coger esto bien prieto se trata de recoger las hojas así como hacia adentro y de regular esto tipo como porrete como cigarrito de la risa ¿sabes? apretáis así bien y una vez que tienes esto así como muy muy prieto que es importante que esté prietísimo con una pasada o con dos va a ser suficiente cuchillo muy afilado y muy despacito claro no hagáis así en cuatro veces se trata de ir poco a poco despacio pillando todos los cogollitos de perejil habéis visto como va ahí poco a poco picándose el perejil esta es la clave parece fácil y lo es lo que pasa es que al final se trata de hacer esta historia con cuidadito prieto, prieto y si no con tijeras cogeis las tijeras y le dais a la tijera no es una bilba y nada esto os lo juro habéis oído hablar de la leyenda de los calamares gigantes realidad o mito pueden llegar a medir 20 metros 14 de tentáculos y 6 de cuerpo viven en profundidades superiores a los 400 metros la única prueba de que existen son los ejemplares recogidos muertos por los arranchales en la mar en Japón han conseguido fotografiar uno vivo con una cámara con cebo que tiraban al mar a 900 metros de profundidad televisiones de todo el mundo han realizado grandes inversiones para intentar grabarlos sin suerte alucináis con el tamaño de los bicharracos parecen inspectores de hacienda podemos ser los primeros aquí os enseño una prueba fijaros también en esta foto que guapa este calamar lo encontraron 50 millas al norte entre guetaria y zumaya en el mes de agosto 4 metros y medio de longitud 80 kilos de peso la verdad que la de cebollas que harían falta para guisar este bicharraco en su tinta con su pan tostado con su vino y con su cerveza flipáis en colorines que cosas os contamos pedazo de calamares los del vídeo tamaño descomunal descomunal como este guisado que tenemos aquí en el fondo con aquellos calamares del vídeo se podría hacer bocata grande pero yo prefiero estos habéis visto que han soltado un jugo delicioso un olor un sabor como marrón impresionante habéis visto que esa es la más increíble aquí no hay ni harina ni historias el propio calamar el estufado de la cebolla lo que hace es sacar esos marrones que son los marrones bien bien sabrosos aquí lo que hacemos es añadir los ajos y añadimos las patatas las patatas que lo interesante ahora es que se vayan embebiendo de todo ese jugo que está en el fondo vamos añadiendo esto y estas son leojarganas chupas en los calamares estofados de mi abuela esperanza auténtica fenómena ahí se puede romper alguna patata ahora tampoco hace falta que dejemos esto así como entero el rollo es que lo que tenemos que intentar es que el jugo de los calamares eso vayan empapando las patatillas habéis visto como esas patatas se van llenando del jugo de la salsa y lo que hace falta es que esto esté durante otros cinco minutos o sea al fuego no más para que las patatas estas se embeban de todo el sabor de la cazuela del guisado habéis visto dejamos esto otros cinco minutitos así al fuego y terminamos la patata se embebe y eso es un guiso que mañana está bueno pero esto es bueno es hacerlo por ejemplo esta noche para comerlo mañana al mediodía o haberlo hecho hoy al mediodía para comerlo esta noche y el tinglao es vamos a añadir un poco de perejil antes de terminar es añadir aquí un buen coscorrazo de perejil mi abuela no le ponía perejil pero yo si le pongo esto en un tupper en la nevera perfecto el perejil ¿veis? y el tinglao es añadir aquí en el fondo estos calamares estos fauces estas choupas deliciosas acordaros que todas nuestras recetas están en internet entráis en internet entráis en las redes sociales y todas estas cosas y os imprimís las recetas las formulaciones las tenéis todas a vuestra disposición sobre todo para mejorarlas porque aquí hacemos lo que podemos pero en vuestra casa estoy seguro que las mejoraréis no tengo ninguna duda y aquí lo bueno es la salsilla esta salsilla es la bomba chaval fijaros que pureza chaval más salsa vamos a empezar ya con esta super lluvia dorada de aceite de oliva en el fondo de una sartén antiadherente y vamos a añadir un poco de cebolleta para que empiece a fraguarse un sofrito delicioso esto es la cocina la cocina con mayúsculas la cocina sin chorradas la cocina sin gilipolleces hasta la victoria venceremos con un sofrito llegaremos lejos siempre le damos un repasito a esto que sabemos que nos ve Carlos Argueñano que es de la escuela de la guayeta y todas estas cosas y al que admiramos profundamente Carlos Argueñano es un fenómeno se llama yuka kinoshita y es japonesa la tía podría ser tranquilamente del goya riepuzcoano o del centro de la rioja esa frase que dice a que no hay huevos le va ni que al pelo mirad mirad la tía es capaz de comerse cuatro quilazos que asco de pasta en solo tres minutos es diminuta la tía pero come más rápido y mucha más comida que gargantúa hoy utilizaremos esos hielos para elaborar lo que hemos bautizado como trago de bienvenida tiene que ser una cocción como cuidada una cocción delicada como si estás con Mónica Bellucci en la cama o con John Cortajarén y estás como acariciándola así un poco el lomo tipo bisonte ese es un poco el puntillo fijaros la historia esta de Adán y Eva también que aburrimiento que la tentación fuera una manzana lo que tenía que haber sido la tentación es esta sartenaca de tocineta fijaros lo que hay aquí en el fondo la verdadera tentación la manzana es una chorrada Leo Harlem aquí tienes tu receta calemares estofados chopas potorro vamos mi madre está acostumbrada ya voy a meter las burradas